Quizá lo más importante es que teníamos un sistema sanitario con una atención a los pacientes unidireccional. Venía por parte del sistema sanitario dirigido a los pacientes y totalmente dictado a la norma de los profesionales sanitarios. Y yo creo que esto realmente tiene que cambiar. Necesitamos una comunicación continua con los pacientes, necesitamos una comunicación participativa por ambos lados, que no esté dictada por el sistema sanitario, sino que esté dictada a las necesidades del paciente y que sea bidireccional.